Te voy a mamar el culo, en la suite del Mario, no soy millonario, ni gante ni cigario, me busco los fondos matando la liga en estadio, yo creo que me ha oído sonando en la radio, buscate una puta, es más que sean dos, por encima de mí, solamente papá dio, personas por encima de mí, solamente dos, mi pa' que me mantuvo, mi ma' que me parió, dímelo mami, que se te antoja, bebido cuatro de viajera, y se sonroja, tengo el purple flower, búscate la hoja, dice que no tiene panty, quiere que la coja, y a lo mejor nada de lo que tengo me lo merezco, pero papá le dio la gana y a punto a caer los crepos, los chavos, al banco los meto, o me los meto, los gasto con una puta y se los meto, guardo un par de pesos, los demás los gasto, par de lloritas nuevas, los demás empato, así de feo, así de gordo, le meto cabrón, o tú eres sordo, la jeva tuya quiere echarle un polvo, más dinero, más problemas, como decía Biggie, pa'l carajo to' ellos, prendete otro feeling, mi pasada es negro, pero con eso brego, no me esperes esta noche, porque yo creo que no llegue. Estábamos jodidos, ahora podemos frontear, las cosas han cambiado, ya nada es igual, lo que no creían me lo pueden mamar, estos labos me decían que mi suerte iba a cambiar. Estábamos jodidos, ahora podemos frontear, las cosas han cambiado, ya nada es igual, lo que no creían me lo pueden mamar, estos labos me decían que mi suerte iba a cambiar. Lo mío es cantar Lo tuyo es mamá